¡Gol! Inatajable para Reyes, a los 18 del primero, pasa a ganar el Bohemio Wanders 1, Deportivo 0. Valiente, el disparo, ¡Gol Alberti! ¡Gol! Su pierna derecha y para que termine sacando un remate espectacular, notable como define el jugador pedrense. Se entra al área, descuidado, mal marcado, todos los rebotes favorecieron a Wanders y la jugada termina así, con esa gran definición del número 16 partido, muy parejo. Siga, siga, entonces la trae Alberti y pide Camilán, el pase para el 14, para el segundo, viene Wanders para el gol de Milán. El pase profundo para Milán es extraordinario. Tremendo. Milán le gana la espalda a Guzmán Rodríguez. Pedro Ortiz con 33, el más veterano. Muy joven, ¿no? Jovencitos. Acá toma Miller, Bolaños, Bolaños con la pelota, la va entregando la pelota bien para Alberti, Alberti para Miller, ¡qué buena! ¡Disparó el marco! Tiene que ver en el origen con una recuperación de Dixon, ascenso de Dixon para trabar, recupera, y luego Miller le propone una pared a Alberti, y Alberti entiende que es por allí el camino. Triangulan entre los dos, se juntaron dos, que la tienen clarita. A la transmisión de B-Sports, Alberti para meter el centro, que llega al área de Chávez, ¡gol! ¡Gol! La pelota viene para Abelio, Alberti, mete Alberti frontal, habilitado, Albarra Sira, ¡dentro, gol! El toque que viene, Alberti, y ahora abierto Figueredo, y viene Wander Figueredo. La divide Gastón, después del rebote, mete Alberti, ¡piude! ¡Alberti, la tiene el ocho, Alberti! ¡Qué toque que vengó por hoy! Ahí estaba el autor del empate, y aquí puede pasar cualquier cosa, ¡qué definición! ¡Qué momento! ¡Ataca, Meneb! ¡Vamos a ver con el búl! La pelota acompaña a Alberti, jugó para Pepe, viene Pepe, Alberti, ¡requena! Dariano, Damiani, Dariano con el toque, ¡Alberti! ¡Golco! Son pocos los jugadores que pueden tener la pelota en sus pies, 3, 4 segundos sin moverse, y aún así atender a los... Aquí atrás, Mejía, para servirle a la mitad del terreno, ¡Alberti! Para capturarla. En unos minutos, Diabar, adelantado, Bentancur, que anotaba el segundo, aprovechando otro error en la salida del Montevideo Bonder. ¡Alberti! ¡Rosilo Sano, Rizzo la saca! Pepe, Alberti la baja, a domicilio, para que vaya bien, y acá Emiliano García, exigido Alberti, perseguido por Sanabria. ¡Bien, Alberti! ¡Rosilo Rizzo! ¡Alberti! ¡Entrar! ¡Rebotó la pelota en Sanabria! ¡De arriba, Alberti! ¡Belio con el toque! ¡Rebotó la pelota en Velázquez! ¡Alberti! ¡Venga ahora! ¡Pasolio lo tuvo a capitalizar! ¡Tiene que frenar y soltar atrás! ¡Alberti! ¡El cruce para Ferreira! ¡La baja el 20! ¡Corta Ignacio Rodríguez! ¡El centro de Alberti, Ramírez! ¡Ahora Fernando León la va dejando para Alberti, al marco! ¡Sacaba el remate, el golpe de camisa! ¡Gana de arriba, Tito Formiriano! ¡Después del pique participa Damián García! ¡Metida Alberti! ¡Viva la pelota que le picó a él! ¡Adelante que le venía el rebote! ¡Venían los jugadores Peñalos llegando! ¡Y casi siempre el golero ahí! ¡Y casi siempre el golero ahí! ¡Carrellazo de Gastón Ramírez a dividir! ¡Gana Alberti! ¡Después del pique! ¡Se la lleva Vega! ¡Aguéla Costa! ¡La perdió! ¡Con Alberti! Ahí aparece Fernández ¡Buen anticipo de Alberti! La pelota es de Tabaré, Biodés ¡Gana la sirve! ¡Maxi Silveira la impulsa! ¡Buen esfuerzo Alberti para devolver! Pepe Alvarez, Beglio Dejaba para Morales Entregó para Gonzalo Vega ¡Ahora sí! La baja Duarte ¡Sacaba por arriba! ¡Fabricio Formiliano! ¡Y ahora! Giampaoli La pasa mal Giampaoli ¡Alberti! La trae Vega Soltaba para Alberti Cambia para el Barracín Es más de ida y vuelta Los dos atacan bien El envío de Alberti Ganó el arquero de Wanders Alberti Martín Abreu Ahora sí, la próxima actividad Para el Bohemio Después de esta Se viene Patacastro Nunca le bajó su pelota La mató con el pecho No le bajaba nunca El Patacastro Para contra con García Tengo que jugar un lunes Y un día menos descanso de huracán Alberti Cabeza García Alberti Llega y le pega Leguiza Villalba La pide por delante Pérez La pide por delante Pérez ¡Termín! ¡Alberti! Me parece que le da más resultado La presión que la salió ¡Atención! Que va para Recova Si gana puede ser ¡Termín! 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 Caída del blanco ¡Forsini! ¡Termín! ¡Termín! No hay falta Dice el árbitro Valverti Habilitado el colo Y Nacional Quiere el cuarto Vino Ramírez Y la zona baja Lozano con el toque Y sin pastillas Vete Lozano Miranda Ferreira Le quiso pasar También hacienda falta La pide por delante